La madre siempre tan pendiente, siempre tan alerta y despierta esperando que tú le toques la puerta porque no duerme hasta que su hijo no llega, se queda vacía porque todo ya lo entrega, la única que te visita cuando tú caes preso, con más razón entonces coño, quiérela por eso la única que te va a dar ese cariño tú puedes tener 40 y ya te quiere como un niño tiene dinero, vive bien y paqueteando pero una pregunta pana, ¿y tu madre está jugando? la madre está para que su hijo le entierren no es pa' que ella te entierre a ti tú no sabes lo que ella sufre si tú mueres y siempre de rodillas pana, orando por ti ella es mi hermana, mi amiga, mi hermano en ella confío, por eso conservo mis dos manos porque los pana si confías te la mocha como si tú fueras un vino, el brazo entero se le colcha la madre siempre tan pendiente, siempre tan alerta y despierta esperando que tú le toques la puerta porque no duerme hasta que su hijo no llega, se queda vacía porque todo ya lo entrega, la única que te visita cuando tú caes preso, con más razón entonces coño, quiérela por eso la única que te va a dar ese cariño tú puedes tener 40, ella te quiere como un niño tiene dinero, vive bien y paqueteando pero una pregunta pana, ¿y tu madre está jugando? la madre está para que su hijo le entierren no es pa' que ella te entierre a ti tú no sabes lo que ella sufre si tú mueres y siempre de rodillas pana orando por ti ella es mi hermana, mi amiga, mi hermano, en ella confío por eso conservo mis dos manos porque los pana si confías te la mocha como si tú fueras un vino, el brazo entero se le colcha la madre siempre tan pendiente, siempre tan alerta y despierta esperando que tú le toques la puerta porque no duerme hasta que su hijo no llega, se queda vacía porque todo ya lo entrega, la única que te visita cuando tú caes preso, con más razón entonces coño, quiérela por eso la única que te va a dar ese cariño tú puedes tener 40, ella te quiere como un niño gracias